Cómo describir el ritmo de tus ojos Ay, cómo sabrás tu rito a mi amor Quiero ir más allá y que me entregues todo Ay, quiero calmar tu rito a sus ojos Y cuando estemos solos y seas solo mía Los besos en tu cuerpo serán mi poesía Ay, bésame, háblame al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atreverte Ay, bésame, háblame al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atreverte Ay, cómo besa, cómo lo hace Cómo a mí ella me satisface Ay, cómo juega y me complace Ella a mí me tiene fuera de base Y con el baile de su cintura Me saca fuego, me saca fuego y me tortura Esa boquita, una locura Si estás cerquita, una locura Si estás cerquita, una locura Oye, bésame, háblame al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atreverte Oh, 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 oh Yo no me arrepiento, ni pegarme aquí para poder besarte Acércate a mí, yo quiero provocarte Pero por esos labios, por desplomarte Me das un poquito, no podré olvidarte Lady, bésame, un poco de ti, ven, mátame Contigo no tengas miedo, atrévete Sabí que no soy como los de antes Lady, bésame, un poco de ti, ven, mátame Contigo no tengas miedo, atrévete Bésame, háblame al oído y ven, mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Bésame, háblame al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete Y bésame Gracias por ver el video Gracias por ver el video